Mi meta está en trabajar muchísimo en la educación, la salud y la seguridad, que son claves, porque tiene que ver que nos traza a todos los sanjuaninos por igual, a todas las familias por igual. Entonces, teniendo la base, teniendo también bien claro dónde queremos ir, y administrando las prioridades, cómo vamos a poder salir de esta situación donde están todas las provincias de Argentina, todas las provincias. San Juan también está dentro de esa provincia que precisamos que a un gobierno le vaya bien, porque además, lo repito siempre, recaudamos en relación a la nación, en su máxima cantidad de números y demás, porque nosotros recaudamos solo un 14%, entonces inexorablemente precisamos que a un gobierno le vaya bien, para que también a nosotros nos vaya bien, haciendo por supuesto el esfuerzo siempre, insisto en tomar medidas siempre a favor y para la gente. ¿Reunión con gobernadores en Desjuntos por el Cambio está previsto, gobernador? Nosotros siempre tenemos una relación de juntarnos, a veces se puede personalmente, a veces lo hacemos por Zoom, pero el criterio está siempre en poder trabajar unidos. Insisto, toda la mirada que tienen, por lo menos los gobernadores, Juntos por el Cambio, que es donde yo, digamos, he podido tener más charla, no significa que otros gobernadores no tengan esa misma mirada, pero siempre es que tengamos la posibilidad de acompañar todo aquello que a los argentinos nos vaya bien. Nosotros, yo, la política, he venido a trabajar, a poder trabajar en conjunto, para que entre todos podamos llevar adelante un país que no está en una situación fácil, que venía ya complicado y que por supuesto para poder salir de ese letargo, porque ha habido una, digamos, la economía se ha paralizado un poco y eso ha generado una recesión, tengamos la posibilidad de que se reactiva en los próximos meses, habida cuenta que ayer hemos tenido una, poco, pero una mínima importante baja a la inflación, el peor de todos los impuestos que tiene cualquier asalariado, cualquier trabajador, cualquier persona, es la inflación. Entonces, entre todos veremos cómo hacemos, lo mismo sucede con el tema del transporte, donde la tarifa estaba retrasada y nosotros tuvimos que sincerarla, y todavía por ahí hay que sincerarla aún más, porque en definitiva, es decir, el gobierno puede hacer el máximo de todos los esfuerzos y lo va a seguir haciendo, no le quepa ninguna duda, pero tenemos que ver que somos parte de un todo, no somos, digamos, unaína en el medio de la nada. Así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno, a su disposición. No, nada más, Mariano, con respecto al aumento que piden los docentes, ¿se puede cubrir realmente ese personaje? Bueno, eso lo va a... No, a ver, no es una cuestión, insisto, el tema de la paritaria se va a hacer el máximo de los esfuerzos, el esfuerzo tiene que ser compartido. Este gobernador, ¿qué más quiere? Por supuesto, pero bueno, hay cuestiones que lo que tiene que siempre hacer un gobernador es cumplir con la palabra empeñada. Entonces, uno no puede decir una cosa y después que no tenga las posibilidades de los recursos para no cumplir. Vamos a llegar seguramente a un acuerdo, porque quien le habla, es más, siempre, yo creo, digamos, no solo en materia de lo que significa la paritaria docente, que es parte de la paritaria después de otro empleado, vamos a hacer todo el esfuerzo porque así es lo que creemos, no estamos para especular una cosa u otra, estamos acá para saber que lo que damos a la palabra tenemos que después cumplir, que eso es lo que pretendemos todos. Y ese esfuerzo lo tenemos que hacer todo en conjunto, porque en definitiva... Esa es la premisa, gobernador, pero hay cosas que no se pueden cumplir, ¿no? Siempre, siempre hay que hablar con decir las cosas como son. Yo a la San Juanino estoy para hablarle con la verdad en las manos y decirle, esto podemos, esto podemos, esto hay que esperar, como lo he hecho toda mi vida, pero siempre sabiendo de que siempre la balanza va a estar inclinada para siempre encontrar un acuerdo mejor, porque yo lo que tengo es que tratar de administrar bien lo que es de todo, y para poder llegar a todos los aspectos y en todos los sentidos, en todos los campos que tiene que generar un gobierno, tiene que hacerlo siempre mostrando, por supuesto, la realidad de las cosas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.